El presidente Biden destacó en más de una ocasión que hay algo que nos une, que es haber recibido de los gobiernos que nos precedieron una economía destruida y de la necesidad de afrontar las dificultades que esa economía en mal estado genera en un mundo que además tiene muchísimos problemas económicos. Hablamos de las posibilidades que la Argentina ofrece hoy en materia de minerales críticos, de energía y volví a recordarle al presidente algo que dije en la Cumbre de las Américas, que era la posibilidad de unir esfuerzos Estados Unidos, México, Brasil, Argentina para ver de hacer un gran proyecto de alimentos para el mundo en un momento en que el mundo necesita alimentos. Y el presidente Biden compartió la idea, le dijo que parecía una idea que debíamos ahondar, profundizar y empezar a trabajar juntos. Fue un muy buen encuentro que nos debíamos. Una vez habíamos tenido la oportunidad de hacer este encuentro, pero se suspendió porque el presidente enfermó de COVID. En estos años no es la primera vez que hablo con el presidente, hemos tenido tres o cuatro ocasiones en el G20, en el G7, en la Cumbre de las Américas, de poder conversar y cambiar opiniones, pero nunca hemos tenido la oportunidad de dedicarnos tanto tiempo a analizar la situación concreta de lo que pasa en nuestros países y de lo que pasa en el mundo. Sería muy injusto y muy ingrato si no dijera que el gobierno del presidente Biden siempre nos acompañó en las negociaciones con el Fondo Monetario cuando el país estaba en muy malas condiciones de poder negociar. Le expliqué al presidente Biden que objetivamente la sequía que la Argentina vive, la mayor sequía, la peor sequía desde 1929, le ha significado a la Argentina unas restricciones muy fuertes en sus ingresos y que por lo tanto teníamos que armar una suerte de puente que nos permita llegar al año entrante donde las posibilidades de recuperación de la producción agrícola, el mayor desarrollo de vaca muerta, pues ya tendremos funcionando el gasoducto y ya seguramente estarán en marcha los proyectos de plantas de liquefacción de gas y nos abre una gran oportunidad. Y también en el litio donde Estados Unidos es el primer comprador de litio a la Argentina. Por lo tanto, le pedí que por favor Estados Unidos nos siguiera acompañando los organismos internacionales de crédito para poder construir ese puente que nos permita pasar este año con más tranquilidad. Y el presidente me dijo que contara con él y con su gobierno. Gracias. 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 Gracias.